Buenas, voy a hablar sobre una leyenda del boxeo y ese es Fidel La Barba. Él fue un boxeador estadounidense que fue campeón mundial peso mosca durante su trayectoria. La barba no tenía una gran pegada, pero tenía muy buena técnica, buen juego de piernas, buena velocidad de manos, manejaba muy bien la distancia, se movía muy bien, podía ser muy efectivo en su ataque. Era un boxeador completo que valía la pena ver. Durante su trayectoria, él enfrentó a boxeadores como Keith Chocolate, Charles Booth Taylor, Alberto Bebi Arizmendi, entre otros. Y también tuvo una carrera destacada como amateur, la cual él ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924. Fidel La Barba fue uno de los mejores pesos moscas y boxeadores de todos los tiempos y también una de las grandes leyendas en la historia del boxeo.